y bienvenido una vez más a caliente tv bueno mi gente salen unos rumores en las redes sociales de que supuestamente tecachi cisnay está amenazando a yanila más viral de publicar vídeo íntimo con ella para darle a su secreto que yanila más viral se encuentra hospitalizada mientras tecachi se encuentra de fiesta y haciendo like queriendo llamar la atención con toda la gente ya que él se está defendiendo y según yaylin ya tecachi le quitó el teléfono y borró todas las evidencias y dejó solo la de ella pero déjame en los comentarios que tú opinas de este vídeo que verás a continuación dale like suscríbete para más contenido para que así te entere de todo lo que acontece en el género urbano de latinoamérica hay link la cual dice que tecachi la amenaza con subirle vídeo íntimo es rey peya y lin la más viral mil novecientos cuarenta y cuatro dos mil veinte eres una muerta a partir de ahora no nos representa lamentablemente no nos representa yo te lo advertí a ti que ese tigre grababa todo lo que te dije a ti pasó a ser mi mito lamentablemente te creíste que era la última coca cola del desierto tu guapesa tu formato que tú tienes te llevó a donde tú estás eres una fracasada lamentablemente lamentablemente para una persona o un artista nuevo talento llega donde tú llegaste tan rápido hay que coger demasiada lucha no